qué rollo muy buenas tardes traemos el reto del sí o no vamos a volver otra vez a los retos a ver qué suerte trae la raza ahorita no buenas tardes señorito por favor traemos un reto traemos un reto el reto del sí o no le entra traemos el reto del sí o no le entra le entra reto sí o no pues usted conteste nada más es el reto del sí o no es que va a pasar pues lento no le entra oiga le entramos si le entra ahí está mire si le entró se va a ganar 100 pesos son de usted no te reto donde usted oiga muchas gracias de nada oiga le traemos un reto sí o no rico o barato sí o no vámonos sí o no vámonos recio sí o no sí 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 no no ¿qué hacemos? no, nada ¿ya ganó? no, sí ¡sale! sí ¡hí! ¡gracias! ¿tú no saben que lo necesiteaba? no pues allí le cayeron del cielo mire ¿eh? tú a ustedes salúdalo ¡jajajajajaja! ahí estamos bye bye sobres sí gracias chévalú sí que Dios los bendiga igualmente cuando nos vemos ahí en la calle nos vamos a ver que Dios los bendiga el show brille más igualmente le traigo un reto si o no si si, se lo ganó gracias gracias salen buenas tardes le traigo el reto del si o no tiene que contestar usted si o no usted tiene que contestar si o no una de los dos no sé de que se trata pues nada más es el reto del si o no usted tiene que contestar si o no a los dos hay premio y la empresa ¿lo ves sí? ¿sí? 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 ¿se lo ganó a darlo? muchas gracias señor ahí le va sale nos vemos que le va a dar bien aparte bye 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 gracias gracias pues que yo se lo pago porque pues gracias estaba así nos vemos muchas gracias gracias bye ¿te vienes? traigo un reto el reto del si o no tienes que decir si o no tú escoges ¿eh? no 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 te ganaste el chocolate me está dando mucho video tío me está dando mucho video tío sí a mí también pero lo que a mí me gustó fue pues que alegramos un ratito a la gente en un poquito la dinámica de esta de este reto pues lo vamos a seguir haciendo y vamos a hacer otro reto más para repartir las bendiciones entre todos muchísimas gracias gracias por el apoyo saludos y bendiciones